Son las cuatro y veinte de la mañana del ocho de enero del 2019. Ayer, a las siete de la tarde, un comentario que quedó pendiente de moderación Camino al andar. Es terriblemente desolador la petición de firmas. Se ha cerrado y solo se consiguieron mil cuarenta y una. Hoy he dado con este imprescindible cuestionario, pero me va a llevar un tiempo organizar mis vivencias para hacerle frente. Procuraré ser todo lo precisa que pueda. Espero poder rectificar a tiempo, ya que nuestro primer contacto a través de ese correo de colaboraciones nos inició de la mejor manera posible. Agradecería contarán conmigo si inician un gán cercano a mi localidad, Avilés. Soy muy solitaria y los grupos me producen rechazo y hasta pavor, pero creo que la causa es demasiado válida y valiosa para desperdiciar la ocasión de participar en el cambio. He pasado muchas horas transcribiendo a Javier Álvarez y ha logrado sensibilizarme con su lucha y sus intenciones incuestionables. Entonces el cuestionario es el siguiente. Testimonios de personas que han sufrido un ingreso psiquiátrico involuntario. La ley que regula el ingreso psiquiátrico no voluntario en España, además de inconstitucional, es vergonzante y miserable. Hay muchas maneras de trabajar por el cambio del actual modelo psiquiátrico en España. El testimonio de las personas que han sufrido un ingreso forzoso es una de ellas. Incluso puede ser determinante para que se derogue esta ley y se sustituya por otra más aceptable, consiguiendo de este modo que otras personas no tengan que pasar por lo que ellos pasaron. Así pues, antes de detallar esa legislación y de hacer el análisis de la misma, sería muy interesante conocer la opinión de esas personas porque además es a partir de la información que ellos nos proporcionen como de verdad podremos comprender la desvergüenza que encierra esta ley. Por ello pedimos desde aquí a cuantos hayan sufrido un ingreso psiquiátrico involuntario que se animen a contarnos su experiencia, haciendo constar si lo recuerdan los siguientes datos. Primero, el ingreso tuvo carácter normal urgente. Es decir, primero ratificó el juez el ingreso y luego fue usted ingresado o por el contrario, usted fue ingresado y luego se avisó al juez. No tengo ni la más remota idea. Yo no vi en ningún momento a ningún juez. Sí que vi a un juez o a alguien relacionado con ese mundo cuando iban a atar a una compañera ya dentro de la psiquiátrica. Segundo, ¿o puso usted resistencia al ingreso hasta el punto de que fue necesario recabar la intervención de la policía u otras fuerzas de seguridad? ¿Cómo se sintió tratado por dichas fuerzas de seguridad? Yo llegué en ambulancia a la residencia, al hospital San Agustín. Me había dejado caer en piedras blancas. Allí la gente muy humana enseguida me rodeó. Pero en cuanto llegó la Guardia Civil hicieron que se hiciera un cerco y que nadie se acercara a mí. Ni para preguntarme cómo estaba ni para apartarme del sol ni para que se apartaran de mí como si fuera un peligro. Entonces llegué en ambulancia me resistí a que me subieran a la ambulancia porque en aquel momento estaba bajo los defectos no solo del brote psicótico sino de un tóxico. Había ingerido tintura de tejo. No digo que afortunadamente quiero decir no digo que afortunadamente porque mi propósito habría sido morir aquella madrugada pero afortunadamente la tintura de tejo la hice cuestión de 15 días antes con muy poco ingrediente para que llegara a ser tóxica de verdad. Sí tóxica para colocarme pero no tóxica para producirme la muerte. Entonces me resistí a que a que me subieran a la ambulancia y luego voy a resistirme yo lo que les dije es que quería denunciar un un maltrato un maltrato por violencia de género. En aquel momento sentía que era así y desde luego la policía no me hizo caso ninguno. Se limitó a llamar por teléfono a la persona con la que convivo y le dio aviso de dónde estaba. Luego volvieron a llamarlo para decirle que ya iba camino del hospital. En el hospital me salí a la calle y fue cuando los guardias de seguridad me me apresaron y me introdujeron dentro. En principio por ellos me sentí tratada con humanidad por los guardias de seguridad. Era como si en el psiquiatra que me atendió no así en su colaborador. No pudiera confiar y sin embargo en estos guardias de seguridad sí porque me ofrecieron más confianza. he de decir que debido a mi estado de toxicidad fui muy hiriente inclusive con el psiquiatra que me atendió en urgencias el primero que me vio. hoy bajo bajo mi bajo mi delicadeza habitual y consideración nunca le hubiera tratado así pero en aquel momento era lo que hacía de mí el brote psicótico y lo que hacía de mí la sustancia que había ingerido. ¿Fue necesario usar una sujeción mecánica? Es decir ¿fue usted atado? ¿Alguien le informó de cuál era la razón o finalidad de esa sujeción mecánica? Voy a cambiar la otra pregunta que viene a continuación. En los cuatro en el transcurso de los cuatro primeros días del ingreso ¿en algún momento se le inyectó a usted medicación intramuscular? Si la respuesta es afirmativa ¿alguien le informó de por qué y para qué se le ponían esas inyecciones? No. Ahora están cambiadas las preguntas. Primero estaba allí en aquel cuarto donde había aquella camilla y estaba explicándome con con el ayudante del del psiquiatra no sé si era un mir y entonces vino una enfermera y me puso una inyección que me dejó dormida. Lo siguiente que recuerdo es que estaba en aquella camilla en aquella otra camilla me estaban desnudando yo estaba infame es decir no tenía lo de lo del suicidio fue algo imprevisto y no me pilló depilada y yo soy surta y me estaban atando pero es necesario hacerle esto dijo alguien y una de las enfermeras dijo dijo que sí que eran órdenes y nadie me dio ninguna explicación más me ataron de los pies de las manos y por el cuerpo quinto si no fue examinado por un juez antes del ingreso recuerda haber sido entrevistado por algún juez una vez ingresado puede decirnos en qué consistió ese examen o entrevista más concretamente el juez se identificó como tal le hizo algunas preguntas le dio alguna explicación a usted de la decisión que iba a tomar con respecto a su ingreso en absoluto no había ningún juez en ningún momento sexto se le entregó a usted el acta del juez en la que constaba por escrito el fallo que de que autorizaba su ingreso involuntario en absoluto nunca llegué a ver tal acta aunque al escuchar a Javier Álvarez en las preguntas a Yako Seicula me doy cuenta de que tuvo que haberlo de que hay unos papeles que yo nunca recibí o un acta que yo nunca recibí Seis se le entregó a usted el acta del juez en la que constaba por escrito el fallo de que autorizaba su ingreso involuntario Sete alguna persona el juez el psiquiatra la trabajadora social una enfermera o otra cualquier persona le informó a de que podía usted interponer un recurso de apelación contra esa decisión del juez autorizando su ingreso no voluntario por supuesto que no en este sentido alguno de los profesionales antes citados le ayudó a contactar con su abogado o con un abogado de oficio por supuesto que no y todavía dentro de este apartado en algún momento alguien le dijo que su petición de contactar con un abogado para recurrir contra ese ingreso involuntario era una prueba más y todavía dentro de este apartado en algún momento alguien le dijo que su petición de contactar con un abogado para recurrir contra ese ingreso involuntario era una prueba más de su trastorno psiquiátrico el cual le impedía a usted darse cuenta de que era un enfermo mental y por eso se empeñaba en recurrir el fallo del juez 8 aparte de lo ya reseñado se sintió usted vejado o maltratado de alguna manera si usted ha ingresado en alguna ocasión si si vamos a ver si y no si y no pero por eso quiero leer un comentario de una compañera que he leído aquí mismo ayer por encima porque no es que sentirse vejado es que te pongan para que hagas tus necesidades por ejemplo para mí una bacenilla que te la tengan que poner porque te tengan atada si usted si usted ha ingresado en alguna ocasión en una unidad psiquiatra en contra de su voluntad y cree que debe colaborar en el cambio de modelo psiquiátrico envíe su relato a colaboraciones arroba nueva psiquiatría es desde allí desde allí lo publicaremos en esta página en esta página web no me importa que que lo que yo digo no se autorice o no se publique o o se borre directamente como creo que sucedió con un comentario que dejé en el camino de la esquizofrenia firmado como la soledad de Ananqué no no me preocupa eso porque yo misma me encargo de recoger mis testimonios si lo considero importante es una seguridad que me da de que cuando estoy hablando por lo menos no se me calla la boca Anónimo 26 de octubre 2016 a las 10 horas 55 minutos lo que recuerdo fue que quedé aterrorizada lo que pasó resuena para siempre en mi cabeza me encontré encerrada en una habitación en la que no había nadie y atada a la cama sin poderme mover no tenía conciencia de lo que había pasado ni por qué me encontraba allí así que asustadísima empecé a chillar y chillar no apareció nadie y pensé que me habían secuestrado y que estaban haciendo algún tipo de experimento tenebroso conmigo eso es lo que pensaba en un estado de pánico esto se parece a lo que lo que me sucedió a mí yo no podía quitarme de la cabeza decía por favor por favor por favor por favor por favor por favor decía por favor por favor por favor todo el tiempo por favor que alguien me ayude por favor que alguien me ayude porque creía que que me estaba pasando exactamente lo mismo que le pasó a José Luis López Vázquez en la cabina que se lo llevaban así y que que a mí me iban a mantener encerrada allí para siempre y no me iban a dejar moverme más al cabo de un rato que se me hizo eterno entraron varias enfermeras y me dijeron que estaba en un hospital por supuesto me pusieron inyecciones y me sacaron sangre y en ningún momento me explicaron nada así yo las enfermeras que las enfermeras que me atendieron ya cuando estaba en el box fueron muy amables conmigo todas fueron muy amables y muy dulces conmigo también me sacaron sangre y me pusieron un gotero con una medicación para que expulsara lo que había tomado así pues yo seguí con mi teoría de que me habían secuestrado y de que estaban haciendo experimentos conmigo porque de no ser así porque me habían atado y yo no paraba de preguntar por mis hijos y decía que los quería ver que dónde estaban y por supuesto que me soltaran las enfermeras me decían que no me podían soltar y que eso dependía de la psiquiatra y yo decía que la quería ver y seguía preguntando por mis hijos y diciendo que los quería ver aterrorizada me dejaban sola en la habitación y yo percibía el tiempo como eterno lo que yo percibía era algo muy distinto en cuanto en cuanto pude serenarme un poco porque al estar intoxicada bueno seguí teniendo experiencias psicóticas pero de índole de índole maravilloso sí porque si yo tomé el tejo no 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 se cría nadie que fue porque había un sufrimiento mental en ese momento es una decisión que había tomado ya a los 17 años y ahora tengo 51 en aquel momento tenía 49 o 50 recién cumplidos la decisión de ser hedonista como los antiguos griegos y vivir en la cresta de la ola y cuando llegase el momento de de que el dolor podía superar al placer el dolor de de los desencuentros de de la vejez misma acabar acabar con mi vida y es algo que he pensado durante todo el tiempo y que seguiré pensando hasta el final de mis días que nunca dejaré de ser hedonista además de que sea estoica y de que sea epicuria que son las otras partes que me que me mantienen aquí ahora y ahora no no quiero morir porque tengo una tarea por realizar pero me encantaría vivir en un país como Bélgica donde la legislación aunque no la conozco en profundidad creo que es otra y creo que eso es posible cuando una lo decide aterrorizada me dejaban sola en la habitación y yo percibía el tiempo como eterno viví un no tiempo inmortal de terror esto es difícil de explicar el tiempo no existe y toda esa carga de infinitud que percibía en esos momentos la viví de una manera espeluznante pero eso es lo que sentí un eterno terror pánico y casi me quedé afónica de tanto gritar y gritar pobrecilla en ningún momento fui informada de nada ni vi a un juez y ni siquiera ningún psiquiatra yo imagino que al resto de enfermos de un hospital les dejan estar con sus seres queridos para que les cuiden por eso no entiendo porque en el caso de los enfermos mentales sufrimos otro trato y no se permite la entrada de familiares durante varios días esto me parece totalmente discriminatorio yo estuve desazonada sin poder ver ni una sola cara conocida en un estado de total indefensión a mí me tranquilizó la psiquiatra que viene viene a verme la mañana siguiente y que me que me va a transmitir noticias de de la persona con la que vivo que dice que puedo contar con él para lo que sea y eso me tranquiliza mucho aunque no me desatan no me desatan estoy allí un par de días aunque las manos y los pies no los pies no las manos sí sí me dejan libre pero el cuerpo y los pies los conservo los conservo con ataduras durante 48 horas luego sé que eso es porque no tenían camas dentro del ala psiquiátrica y él les pidió que que no me mandaran a otro hospital entonces me dejaron allí en esas condiciones a los dos días o así me desataron y rodeada de otros enfermos completamente desconocidos me pudieron visitar mis familiares pero dentro del estricto horario del hospital por lo menos me podía mover en cuanto pude me acerqué al mostrador de información donde estaban las enfermeras y dije que yo quería irme a mi casa y que no quería estar allí y la enfermera me explicaba sin parar que no podía salir de allí que mi ingreso se había convertido en forzoso yo no entendía nada y solo pedía salir de allí no hubo manera me tuvieron allí un mes y yo solo podía ver a mis familiares en la hora de visita en ningún momento me informaron de nada ni siquiera la psiquiatra ni juez ni abogado ni nada me tocó aguantarme y pasarme allí un mes yo también estuve ingresada un mes él vino a verme pero en ese mismo punto decidió divorciarse y ya no volvió más y yo no tenía ninguna otra persona porque porque no no había ninguna otra persona en mi vida la psiquiatra me buscó trató de buscarme un hueco en la comunidad terapéutica y ellos vinieron a verme y me aceptaron y al mes pude salir de allí la psiquiatra decía que mi caso era muy irregular lo que pasa que cuando llegué aquí a casa porque los de la comunidad terapéutica me permitieron que viniera yo sola no como la psiquiatra quería que quería que alguien me acompañara y encontré una nota de él y entonces lo llamé y empezamos a hablar y a partir de ahí se estableció un diálogo y mis condiciones volvieron a cambiar pero yo había aceptado sin tener conocimiento de lo que aceptaba que me inyectasen ya y el seplium me convirtió en en una zombie y estuve muchos meses así sin poder moverme luego la psiquiatra que me atiende en el centro de salud se dio cuenta de que por mucho de que me bajara la medicación eran 200 hasta 100 no no me recuperaba y me dejó porque se me caía el pelo dejar el de paquine y luego me me lo cambió el inyectable a Billy Fee y a partir de ahí empecé a remontar y ahora puedo decir que estoy muy cerca de parecerme a la que fui antes tengo que tomar a quinetón parece que mi agatisia se ha calmado lo suficiente para dejarme permanecer algunas horas sentada y que yo pueda operar aquí no tengo la misma facilidad de palabra y de pensamiento que antes pero me aproximo me estoy aproximando bastante asociación nueva psiquiatría hasta aquí el testimonio de la paciente el cual nos ayudará ahora a comprender mejor el artículo 763 de la ley de enjudiciamiento civil 1 barra 2000 del 7 de enero que es el que regula los internamientos psiquiátricos no voluntarios se trata de una redacción aparentemente clara y sencilla pero que encierra una inmensa desidia primero el internamiento por razón de trastorno psíquico de una persona que no está en condiciones de decidirlo por sí aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela requerirá autorización judicial que será recabada del tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento la autorización será previa a dicho internamiento salvo que razones de urgencia hicieran precisa la inmediata adopción de la medida en este caso el responsable del centro en que se hubiere producido el internamiento deberá dar cuenta de éste al tribunal competente lo antes posible y en todo caso dentro del plazo de 24 horas a los efectos de que se proceda a la preceptiva ratificación de dicha medida que deberá efectuarse en el plazo máximo de 72 horas desde que el internamiento llegue a conocimiento del tribunal en los casos de internamientos urgentes la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento dicho tribunal deberá actuar en su caso conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 757 de la presente ley 2 el internamiento de menores se realizará siempre en un establecimiento de salud mental adecuado a su edad previo informe de los servicios de asistencia al menor 3 antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se ha efectuado el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión al ministerio fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida además y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso el tribunal deberá examinar por sí mismo la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por el designado por el designado en todas las actuaciones la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y defensa en los términos señalados en el artículo 758 de la presente ley en todo caso la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de recurso de apelación 4 en la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal voy demasiado rápido en la misma resolución que acuerde el internamiento se expresará la obligación de los facultativos que atiendan a la persona internada de informar periódicamente al tribunal sobre la necesidad de mantener la medida sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente los informes periódicos serán emitidos cada seis meses a no ser que el tribunal atendida la naturaleza del trastorno que motivó el internamiento señale un plazo inferior hasta aquí la transcripción de la normativa ahora nuestra opinión sobre ella las dos grandes y perversas deficiencias de esta reglamentación se encuentran en los apartados uno y cuatro de la misma en el párrafo uno del apartado primero todo cuanto señala acerca de las razones o causas o motivos o finalidades por las que se solicita el internamiento involuntario es que haya un trastorno psíquico y que la persona que lo padece no esté en condiciones de decidir por sí misma esta absoluta ambigüedad de la ley permite al juez autorización para un ingreso involuntario prácticamente por lo que al psiquiatra le venga en gana y el juez autorizará el ingreso como viene ocurriendo prácticamente siempre y es lógico que así ocurra pues de psiquiatría sabe más el psiquiatra que el juez en la mayoría de los países de la unión europea y otros muchos de los que calificamos en vías de desarrollo y ya no se permite esta vaguedad legislativa siendo necesario precisar una causa concreta o una enfermedad concreta o una finalidad concreta y haciendo constar además la existencia de un peligro real e inminente el cual se ha de describir detalladamente el segundo fallo garrafal de nuestra legislación está en el apartado 4 del artículo 763 que deja el seguimiento y control del ingreso involuntario completamente en manos del psiquiatra el cual obrará como crea oportuno teniendo solo el cual obrará como crea oportuno teniendo solo él debe informar al juez acerca de cómo evoluciona él mismo cada seis meses aquí es donde el legislador ha dado la prueba más clara de su total falta de sensibilidad ante una situación tan delicada y tan grave no olvidemos que se ha aprobado de libertad a un supuesto incapaz de decidir por sí mismo es decir a una persona que no sabe distinguir entre lo que le conviene y lo que le perjudica así pues nos encontramos con un ser indefenso entre comillas fenomenológicas me imagino que por el mismo hecho de serlo debería gozar de la máxima protección del estado yo he de decir que cuando estaba dentro se aseguraron de que tuviera la máxima protección eso en favor del sistema sí al hacerle a él recapacitar visitando a un asistente social que le puso los puntos sobre las sís de lo que de los derechos que yo tenía pues bien la ley de ese estado lo deja seis meses en las únicas y solas manos del psiquiatra y así de seis meses en ocasiones para toda la vida ni qué decir tiene que la ley de los países que antes citábamos tampoco permite esta vergonzante desidia y obliga a que se nombre un comité de seguimiento de ese internamiento involuntario formado por personas de diferentes instituciones que velan en todo momento por los derechos del ingresado en muchos de esos países el internamiento involuntario se concede sólo por 48 horas y pasado ese tiempo se prorrogará o no una vez oído ese comité de seguimiento en todo caso las prórrogas son semanales y no esa barbaridad de medio año que concede nuestra ley el resto de los apartados del artículo 763 son papel mojado como el lector habrá deducido ya tras leer el testimonio con el que comenzamos este escrito ni fiscal ni juez ni forense ni abogado defensor ni nada de nada al paciente que casi siempre es ingresado con carácter de urgencia no se le informa de nada ni se le facilita nada ni tan siquiera le escucha nadie el Tribunal Constitucional lleva seis años denunciando la indefensión en la que se encuentran estas personas recordemos que supuestamente son como niños incapaces de cuidarse a sí mismos e instando al legislativo a que elabore una nueva normativa y el legislador el Tribunal Constitucional lleva seis años denunciando la indefensión en la que se encuentran estas personas recordemos que supuestamente son como niños incapaces de cuidarse a sí mismos e instando al legislativo a que elabore a que elabore una nueva normativa y el legislador lleva seis años dándola callada por respuesta como en tantas otras cosas que me perdonen los animales porque todas esas comparaciones son odiosas pero si nos atenemos por ejemplo el reglamento número uno del 2005 del Consejo del 22 de diciembre de 2004 relativo a la protección de los animales durante el transporte por carretera nuestros legisladores parecen más sensibles al dolor sufrimiento angustia y bienestar de estos seres que a los de las personas que son objeto de un internamiento de in internamiento hay que corregir aquí de un internamiento psiquiátrico involuntario si crees que esta legislación hay que cambiarla ya firma esta petición de cambio de la legislación del internamiento psiquiátrico que encontrarás abriendo el siguiente link y entonces voy y lo abro modificación de la legislación del internamiento psiquiátrico involuntario en España asociación nueva psiquiatría ha iniciado esta petición dirigida a comisión de sanidad política y social y consumo del congreso de los diputados y otro otra el tribunal constitucional viene declarando desde hace años inconstitucional la reglamentación que regula actualmente el internamiento psiquiátrico involuntario en España y ha instado repetidamente al legislador a que sustituya esa reglamentación por una ley adecuada a esa materia sin que hasta el presente haya sido atendido ese requerimiento la asociación nueva psiquiatría urge al congreso de los diputados para que a la mayor brevedad posible inicie la tramitación una ley orgánica que es el rango de ley que requiere un tema tan delicado como esa privación de libertad de una persona a causa de un supuesto trastorno psiquiátrico si estás de acuerdo con esta petición fírmala y difúndela luego entre tus amigos y conocidos Julia Truchado Celemín que estoy totalmente de acuerdo con que el sistema médico-psiquiátrico cambia radicalmente y deje de utilizar viejos paradigmas que se fundamentan y son impulsados por leyes obsoletas que atentan contra la dignidad personal Rafael Martínez Arias la libertad para ser hacer y tener son fundamentales en seres humanos y para ellos vital que se respeten los derechos humanos la preclusión involuntaria es una forma de secuestro enmascarada que salvo la persona sea potencialmente dañina para sí o los demás no debería estar permitida dejemos de represión y encarcelamiento encubiertos en diagnósticos y en base científica y hasta aquí y en base de la persona la persona no debería ser de la persona en base de la persona no debería ser de la persona que se respeten y en base de la persona está en base de la persona Gracias.